hoy tenemos una tarde donde vamos a hablar de normas cuando hablábamos con rubén que tuvo esta idea que la empezó a maquinar a formar se tomó este tema por por el conocimiento del alto volumen que ya tenemos en el manejo de ecommerce entonces vamos a mirar la normatividad en materia de cambiario en los pagos entonces aquí lo que dice rubén vamos a preguntar vamos a participar tenemos un muy buen tiempo ellos nos dieron un muy buen tiempo rubén me corrige vamos hasta las seis y media de la tarde aproximadamente entonces aquí mole mucho jugo mi experiencia soy negociador internacional con especialización en legislación aduanera de legislación cambiaria trabaje 18 años para el sector financiero en cargos como coordinador de operaciones internacionales y de ahí paso al sector real estoy en una empresa en el sector real una empresa líder en exportaciones llamada se llengan linger y el leoniza esa ahí trabajamos toda esta parte cambiar listo también soy docente universitario estos temas nos apasionan y ayudarle al al usuario en el correcto diligenciamiento de la norma y que la interpretemos de la mejor manera presto a todas las preguntas recordemos no hay pregunta que uno diga bien se sale el tema esto es muy simple no de lo más simple puede venir lo más complejo listo entonces todas las garantías para que hagamos un curso y se nos vaya esta tarde bien amena listo vamos vamos a empezar a hablarlo y vamos a ir a mirando los temas el marco legal que es lo más importante que nos dice a nosotros la norma entonces cuando nosotros empezamos a mirar nos dice que hay unos ingresos y unos egresos de divisas lo podemos llamar una negociación una transferencia y vamos a formar el famoso mercado cambiario entonces perdón perdón Jaime el cuadrito que te salió ahí para darle minimizarlo para que se para que se ponga chiquitico eso muy bien muy bien gracias Rubén entonces qué es lo que vamos nosotros a empezar a empezar a formar vamos a empezar a mirar cómo construimos ese mercado de divisas entonces el mercado de divisas yo empiezo diciendo oígame por qué conceptos pueden ingresar divisas a mi país en este caso aquí a Colombia entonces yo empiezo a analizar y digo oígame por por exportaciones cómo ingresan y cómo salen entonces vamos a darle la doble vía por importaciones y exportaciones muy bien los dos más importantes a por inversión extranjera correcto a por turismo también nos ingresa por salud por remesas familiares a todos estos conceptos por los cuales yo tenga un intercambio comercial con productos del exterior y en nuestro país nuestro país viene manejando una apertura económica recordemos las que se inició en el año de 1991 cuando Colombia decide dar apertura de nuestras fronteras para ingreso y salida de mercancías eso nos ponía un reto y ese reto es un reto grande es competir contra los productos del exterior y créanme sin ser un poco regionalismo tenemos demasiado potencial y eso lo sabemos lo dicen nuestras estadísticas de que Colombia es un muy es muy aceptado en el exterior nuestros productos que es lo que tenemos entonces sale la normatividad para hacer operaciones y nos dijimos vamos a hacer la apertura económica vamos a empezar a formar toda esa normatividad cómo hacerlo legal hay unos conceptos y se los quiero colocar aquí a colación desde mucho más antes mire estamos hablando del año 2002 y para que ustedes lo tengan presente de esta manera si la transacción implica la entrega de un bien tangible ese es el comercio electrónico indirecto surjan obligaciones surgen obligaciones aduaneras y cambiarias para el vendedor o comprador residente en Colombia acá hay una palabra que vamos a que finalizando el curso tenemos que quedar muy claro que será el famoso residente colombiano entonces ahorita más adelante vamos a empezar a definir eso por el contrario si la transacción electrónica no implica la entrega física de un bien sino que consolida es la prestación de un servicio o el suministro de un bien intangible comercio electrónico directo la transacción no tiene implicaciones aduaneras y eventualmente cambiarias eso todavía lo tenemos vigente al año 2020 qué resumo hay en lo que les acabé de leer óigame si hay una entrega de un bien tangible lo recibo o lo envío al exterior hay una obligación aduanera y cambiaria y eso es lo que vamos a venir aquí a tratar en toda esta tarde listo muy bien entonces vamos a empezar a mirar qué sería una obligación cambiaria y las obligaciones cambiarias es canalizar que ese término lo vamos ahorita a desmenuzar a entender tenemos una obligación de hacer una declaración de cambio como segundo requisito tercer requisito conservar soportes el éxito yo diría para esto y le tenemos que dar una importancia es el archivo y la conservación de los soportes de las operaciones que les voy adelantando algo quien vigila todas estas operaciones la 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 DIAN y la DIAN en norma cambiaria de aduanera dice que tiene cinco años para requerir a un usuario o investigar una operación si lo ponemos a ver es un término amplio entonces tenemos que tener un adecuado eh conservación de soportes a lo que le llamamos el archivo listo y cuarto vamos tenemos una obligación de reportes de una información exógena esa información exógena es la que viaja también a la DIAN muchos acá dirán no es lo que me toca vamos a tocarlo para que ese conocimiento cada vez lo incrementemos mucho más listo entonces mire que ahí empecé a tocar y me fui metiendo ya muy adentro del tema diciendo tengo unas obligaciones tengamos claro que es un bien tangible todo lo que yo puedo tocar percibir una mercancía ojo eso es lo que le están diciendo a usted se le convierte cuando usted saca bienes tangibles del territorio aduanero nacional colombiano hacia el exterior que es lo que conocemos como una exportación hay una obligación aduanera y una cambiaria listo nos obliga a llenar unos de unos formularios y a tener unos respectivos soportes entonces lo que empezábamos a mirar acá ingreso y egreso de divisas negociación o transferencia son de obligatoria canalización también vamos a mirar esto que será de obligatoria canalización por el mercado cambiario como pagos en moneda legal artículo 69 y 74 de la resolución externa 1 del 2018 de la junta directiva del banco de la república pero empecemos a hacer también algo de historia quien maneja la parte de cambios en Colombia en Colombia la parte de cambios le tocó manejarla y tiene el control al banco de la república el banco república como banco central de nuestro país ojo que quede muy claro el banco de la república es el encargado de normatizar todo el proceso cambiario más no de sancionar que nos quede muy claro a mí no me sanciona el banco de la república no el banco de la república emite la normatividad y pone a unos amiguitos vamos a llamarlos así a que vigilen eso en este caso ya hemos tocado el primer amigo que tiene el banco de la república con el que trabaja de la mano él emite normatividad y le dice a la DIAN por favor verifique que lo que yo estoy emitiendo se cumple entonces ¿qué hace la DIAN? la DIAN está vigilando esos procesos esos controles para vigilar y controlar el mercado cambiario en Colombia y existe no nos gusta pero existe un régimen sancionatorio si yo no cumplo me van a sancionar y no nos podemos aquí asustar si empezamos a comprender todas las operaciones muchas veces las partes operativas o las partes normativas pensamos nosotros oiga ese es el obstáculo para yo vender para yo ser comercial no de ninguna manera Colombia claro hay una normatividad cambiaria que se llama el propósito del régimen cambiario esa es la ley novena del 17 de enero de 1991 y en su propósito del régimen cambiario está incentivar las exportaciones eso es lo que lo primero que se dice incentivar las exportaciones incrementar el comercio exterior listo entonces pero hay unos controles unas vigilancias no nos podemos salir de ahí mientras que cumplamos con la normatividad nosotros podemos andar tranquilamente como le pueden decir a uno en el medio va en coche usted va tranquilo usted cumple usted entiende toda la operación usted quédese tranquilo pero si empezamos a hacer operaciones a las cuales no tengamos ese control ni nos guiemos por esas directrices que no dan la norma nos empezamos a enfrentar a unas sanciones pero no no se trata de eso muchas veces vemos algún documental como el que está en este momento de moda netflix sobre las redes sociales y más de uno sale y se sale de la red social no es eso le están enviando es un mensaje de control de cómo usted tener ese control frente a ese a ese proceso listo lo mismo ocurre acá hay un principio rector aduaneramente si se configura una importación ya lo hemos venido diciendo una exportación o un ingreso o una salida de bienes de zona franca todo pago que se efectúa o se recibe debe cumplir con la reglamentación cambiaria de las importaciones y exportaciones de bienes sin importar el monto y acá me estoy yendo a otro lugar y estamos hablando ya de las zonas francas qué pasa en las zonas francas o qué son las zonas francas son unas zonas aduaneras especiales y no y no le suene raro que usted conoce la zona franca de río negro tenemos una zona franca y cuando yo ingreso a la zona franca aduaneramente yo puedo decir no me encuentro en colombia ustedes dirán cómo así no queda pues en río negro río negro antioquia colombia sí claro que sí geográficamente está ahí pero estas zonas fueron creadas con unos beneficios especiales tanto tributarios como aduaneros y por ende tienen una regulación en materia cambiaria cómo así que una regulación en materia cambiaria y acá la norma quiero ser muy claro oígase bien y le vuelvo a recordar lo que dijo Rubén si en este momento hay preguntas vamos y con la mayor libertad cierro ese paréntesis entonces qué hacemos nosotros en zona franca en zona franca me puede decir oiga si yo soy importador ese es el objetivo principal importar una mercancía que extraerla del exterior la pongo en zona franca si yo la transformo oígase bien la transformo las zonas francas actúan en U la transformo y vuelvo y la exporto al exterior miren qué me ahorro ahí pagar tributos aduaneros porque cuando una mercancía viene del exterior a una zona franca no se obliga a nacionalizarla qué me estoy ahorrando ahí se los voy a poner en términos de pesos el tributo aduanero más conocido como el arancel qué es el arancel es aquel que se calcula para ingresar al país un porcentaje esto se hace en las economías proteccionistas qué es una economía proteccionista que para darle protección a nuestra economía tenemos que cobrar unos impuestos porque si no inundamos el país de una mercancía y pueden llegar del país y ponemos en riesgo nuestra economía entonces qué hace el país le pone unos aranceles un impuesto para que se pueda igualar a nuestro más o menos es eso lo que más nos interesa aquí es la parte de exportaciones pero les quiero poner eso porque nosotros ya nos podemos adelantar a exportaciones Colombia goza de un gran principio a nosotros no nos cobran arancel por exportar y eso nos da más ser más competitivos en mercados del exterior listo voy cerrando ese paréntesis entonces traer una mercancía del exterior a zona franca oiga no lo tengo que nacionalizar segundo segundo no voy a pagar tributos a duaneros no me obligue y por ende no se calcula el IVA ah que bien entonces mire como pero si usted habla usted le dice llegó una mercancía a una zona franca aduaneramente no es una importación pero cambiariamente sí porque se debe efectuar un pago que es lo que dice ahorita vamos a hacer esas definiciones la que más nos interesa la de exportaciones que es una exportación en materia cambiaria listo vamos a dar esa definición entonces vamos a poner el ejemplo de zonas francas en caso contrario si una mercancía sale desde una zona franca hacia el exterior se considera una exportación y cuando se considera una exportación hay una obligatoriedad de pago nace algo que se llama debe existir un pago y eso es lo que me está diciendo la duana oiga ¿me usted hizo una exportación? sí demuéstreme que a usted se la pagaron y ahorita más adelante podemos ver que claro pueden existir las famosas muestras sin valor comercial que también entra dentro de nuestros negocios porque yo vengo del exterior y puedo pedir simplemente oígame yo quiero mirar cómo es su producto ¿tiene usted alguna muestra? ah perfecto cómo elaborar la factura ahorita miramos eso listo vamos todos hasta ahí entonces vamos a empezar a meternos ya en la parte cambiaria cómo el banco de la república empieza a definir quién se considera un residente vamos a leerlo y luego empezamos a desmenuzarlo como se dice sin prejuicio de lo establecido en tratados internacional hago un paréntesis aquí grande esto solo es en materia cambiaria no lo vamos a poner lo de residente o no residente en temas migratorios no no lo vamos a mirar desde ese lado ve que cuando yo entré al país a mí me dieron una cédula de extranjería no eso es algo migratorio que no tiene que ver con los procesos ni aduaneros ni cambiarios listo vamos a ser claros ahí cierro ese paréntesis sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales y leyes especiales para efectos del régimen cambiario se consideran residentes o todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional así mismo se consideran residentes las entidades de derecho público las personas jurídicas incluyen las entidades sin ánimo de lucro que tengan domicilio en Colombia y las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras listo que me están queriendo decir acá el mercado de divisas tiene un primer checklist que las operaciones se deben tramitar entre un residente y un no residente entonces nos empezamos empezamos a definir que residente una todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional las entidades de derecho público hombre la alcaldía de Medellín el residente está ubicado dentro del territorio nacional colombiano las personas jurídicas una compañía listo incluyen las entidades sin ánimo de lucro que tengan domicilio en Colombia y las sucursales establecían en el país de sociedades extranjeras este las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras ejemplo falabela todos sabemos que falabela es de un grupo chileno y acá están establecidos pero falabela Colombia tiene que regirse por nuestra normatividad en todo sentido voy siendo claro hasta donde voy no olvide preguntas no no se la guarde esté tranquilo ya vamos a mirar se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro del territorio nacional totalmente y las personas jurídicas incluidas las entidades sin ánimo de lucro que no tengan domicilio dentro del territorio nacional tampoco se consideran residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses continuos o discontinuos en un periodo de doce meses vamos a definirlo aquí claro se las voy a poner de una manera más fácil porque hay hay residentes y ahorita lo miramos para poder hacer negocios miren lo importante de esto yo soy Jaime Penagos y me acerco a una de sus compañías y quiero decirles que quiero tener con ustedes una operación de comercio exterior de comprarles una mercancía lo primero ellos me van a decir oiga yo soy residente como empiezo a mirar si Jaime Penagos es un no residente lo primero miren lo que me está diciendo acá habla de seis meses vamos a ponerlo ya en días dice que si un extranjero o una persona colombiana se considera residente si dentro del periodo de un año cuando vaya a ser el negocio digamos que el negocio lo vamos a hacer hoy y hoy estamos a 20 de octubre del 2020 entonces aquí me dice en un periodo de 12 meses entonces miro desde octubre 20 del del 2019 a octubre 20 del 2020 si mi permanencia en el país continuo discontinuamente si suma 183 días me considero un residente pero si no suma 183 días me considero un no residente y eso que me da que si yo en este momento no me considero un residente puedo tener operaciones en moneda extranjera oígase bien puedo tener operaciones en moneda extranjera oye como compruebo eso muy fácil yo quiero mirar llegar una persona muéstrame su pasaporte y empiezo a mirar el sello que le ponen aquí en migración con sus entradas y salidas y empiezo a hacer estos cálculos listo entonces mire y eso me da la ventaja si soy un no residente me da la ventaja de negociar en una moneda diferente a pesos negociar operaciones de comercio exterior en divisas esto sale del artículo 2 del decreto 1735 del año de 1993 este decreto les voy adelantando se compiló se juntó con un decreto que es el 2065 del 2015 y el del ministerio de hacienda listo pero se conserva el original artículo 2 del decreto 1735 del 93 a este artículo se le hace una modificación ya me les estaba adelantando acá decreto 119 del 2017 26 de enero son residentes para efectos cambiaron las personas naturales que permanezcan en Colombia por más de 183 días continuos o discontinuos incluyendo los días de entrada y salida del país en un periodo de 365 días calendario consecutivos entonces mire que este decreto 1068 en este decreto 1735 se compiló acá en este decreto 1068 y se le modificó el artículo 2.17.1.2 listo lo que les acabé de contar entonces ya vamos teniendo acá una conclusión las operaciones para hacer del mercado de divisas o del mercado cambiario debe ser entre un residente y un no residente entonces ya tenemos eso claro ¿por qué? porque las operaciones las operaciones que yo realice entre residentes son consideradas operaciones internas ¿una operación interna qué es? ¿cuál es su significado? operación celebrada entre dos residentes y entre dos residentes las operaciones deben ser en moneda legal colombiana no puede ser en dólares espero ser muy claro ahí ¿qué pasaría? disculpen ¿qué pasaría? si yo realizo una operación de divisas entre dos residentes ahorita vamos a ver también que toda regla tiene excepciones pero yo empiezo por lo básico si yo realizo una operación entre dos residentes y la realicen divisas las sanciones del 100% el valor de la operación para ambos entonces esto es muy importante que ustedes identifiquen que con el que están haciendo el negocio sea un no residente porque ustedes son los residentes ¿estamos? ojo con ese punto es para tenerlo muy claro no sé si van preguntas hasta el momento hasta lo que llevamos de la conferencia todo lo veo todavía por ahora muy bueno muy bien entonces vamos a continuar ya empezamos a mirar entonces las operaciones entre un residente y un no residente es la primera clasificación que ustedes le deben dar a los negocios ¿con quién estoy negociando yo? ah estoy haciendo una operación con una persona del exterior ah entonces esa empresa del exterior es una no residente y yo soy un residente totalmente recuerden y aquí vamos hablando que cuando yo le vendo a un no residente mercancía de exportación la operación no lleva IVA es exenta del IVA según el estatuto tributario ¿listo? miren caso contrario si usted me va a vender a mí obligatoriamente si es una operación en que residentes debe tener IVA ¿listo? entonces miren que aquí empieza uno a mezclar mucho lo cambiario lo tributario y lo aduanero y ahí les voy adelantando las visitas que hace la DIAN son las famosas TAC T de tarro A de amigo y C de casa TAC tributaria aduanera y cambiaria ahí lo van a revisar del todo entonces hay que ser muy cuidadosos ahí volvíamos empezamos a dar algo ojo conservar soportes ojo tener un muy buen archivo ¿listo? que son las operaciones canalización obligatoria del mercado cambiario pero hablemos vamos a antes de seguir con estas definiciones vamos a hablar que es un canal y los canales son aquellos que dispone se dispone en materia cambiaria para hacer operaciones de comercio exterior ¿cuáles operaciones? enviar un pago o en su caso de exportación recibir un pago del exterior ¿listo? eso es claro ah que es un canal son los autorizados por el Banco de la República para hacer operaciones en moneda extranjera ¿listo? y ya luego vamos a mirar más adelante cuáles son esos famosos canales ¿cuál es el medio de pago que yo puedo utilizar sin tener ningún problema? ¿listo? bueno entonces ya empezamos a hablar de unas operaciones entonces ya empezamos a ver mercado de divisas primer requisito las operaciones entre residente y no residente segundo ya la norma empieza a abrir dos tipos de mercado y empezamos a hablar de las operaciones de obligatoria canalización y no obligatoria canalización ¿listo? son llamadas o de obligatoria canalización o mercado regulado o operaciones del mercado cambiario la pueden encontrar la definición de esos tres términos me gusta darlos porque ustedes ya luego quieren ir a consultar más del tema y les aparece otra expresión ven no me la dijeron a mí solo me dijeron operaciones de obligatoria canalización sí operaciones del mercado regulado o operaciones del mercado cambiario ¿cuáles son esas operaciones de obligatoria canalización? primero las importaciones segundo las exportaciones tercero el endeudamiento en moneda extranjera cuarto las inversiones esas son las famosas llamadas operaciones de obligatoria canalización pero vamos a empezar a definir qué define la norma en materia cambiaria cuál debe ser la definición para estas operaciones y empecemos con rápidamente importaciones ingresos de mercancías bienes tangibles o bienes tangibles al territorio en una ciudad colombiano o a una zona franca ah qué bien entonces si traigo mercancías del exterior y la ingreso a Colombia eso es una importación en materia cambiaria porque en materia aduanera cuál es la la definición y esto es universal y es la definición que da la economía cuál es la definición de una importación ingreso a un país de bienes y servicios procedentes de dónde el exterior ¿lis? esa es la definición aduanera pero mire qué hace la cambiaria saca los servicios y pone son los bienes tangibles o que ingresen al territorio anonio al colombiano o a una zona franca vamos al tema que aquí conviene exportación entonces qué es una exportación y esto quiero que le quede muy claro oígase bien el corre la correcta definición de una operación es el éxito para yo no tener ningún problema con este ente de control que se llama DIAN entonces yo lo primero que yo tengo que definir la DIAN que es para mí una exportación no para mí discúlpeme que es una exportación como la define en Colombia la norma en materia cambiaria y es salida de bienes tangibles óigase bien bienes tangibles bienes tangibles todo lo que puedo tocar entonces yo exporto camisas manillas relojes lo que quiera que sean bienes tangibles mercancía que salgan desde el territorio enero nacional colombiano hacia el exterior o desde una zona franca hacia el exterior eso es considerado una exportación en materia cambiaria puede ocurrir y si vamos interpretando yo le puedo entonces quiero empezar a poner unos ejemplos yo soy Colombia estoy aquí ubicado en Colombia soy el residente y una empresa ubicada en Estados Unidos me pidió una mercancía entonces yo digo claro yo la tengo hacemos el negocio yo ya miro a no residente la empresa ubicada en Estados Unidos residente yo que estoy acá en Colombia listo vamos todos ahí que pasa entonces entonces el proveedor del exterior me dice oígame entregueme esa mercancía en Cali cuánto vale la mercancía vale 5000 dólares entreguemela en Cali perfecto miren que la mercancía no está saliendo de Colombia entonces empiezo acá se empieza a abrir la normatividad ojo la definición de exportación es que esa mercancía para hacer exportación salga de Colombia al exterior o salga de una zona franca al exterior y en este caso no salió miren que me dijeron a mí oye entreguemela en Cali pero la puedo hacer claro entra algo la mercancía ojo como cambia aquí la norma en materia impositiva como no sale del país entonces yo le tengo que decir al proveedor óigame como esa mercancía no sale del país yo tengo que facturar le IVA porque se queda en el territorio nacional colombiano muy bien vamos buenas tardes Jaime ¿cómo estás con Carlos? Carlos ¿cómo ha estado? bien este señor todo muy bien qué bueno Jaime es que pues hablando aquí en este tema de lo que es el comercio electrónico por decir a nosotros nos dicen a Chile a Perú Ecuador pero entonces habría que ofrecer el producto sin IVA pues sin impuestos y cómo sería el tema del courier o en el tema del tráfico postal muy buena pregunta muy buena pregunta muy buena pregunta muy bien claro sea o no en el mercado electrónico Carlos lo que tú realizas cuando sale sacas tu producto de Colombia vamos a hablar a plata blanca como se dice de Colombia al exterior Chile donde tú me decías Panamá México donde te compren el producto se considera una exportación primero muy importante tu pregunta es la manera de yo negociar entonces ojo que ustedes aquí tienen que ser muy habilidosos no es lo mismo digamos que tu empresa esté ubicado en Guayabal no es lo mismo que el proveedor te recoja ese producto en Guayabal el dice término negociación y coteros Exbor que es Exbor que él entonces y hago acá un paréntesis porque me gusta acá que nos dijeron en Cámara de Comercio sea lo más claro posible que son los términos de negociación y coteros son los términos de negociación internacional util que miden esos términos cuál donde termina la responsabilidad del vendedor y donde comienza la del comprador entonces eso en una venta hay que tenerlo en cuenta porque lo que iba yo vuelvo y cierro ese paréntesis no es lo mismo que Carlos le diga sale cada unidad yo te la recojo allá en Guayabal entonces Carlos no tiene que sumarle el flete acá tiene tal precio por decir te sale unidad a a 20 dólares oígame y si me la pones en el aeropuerto en Río Negro oígame ya le sale a 21 dólares con 50 porque me toca pagar a mí un flete un transporte desde Medellín hasta el aeropuerto José María Córdoba ahí empiezo estoy siendo claro ahí Carlos sí sí señor sí es que es como el ejemplo realmente así como lo dices de coquito porque esos casos se ven mucho y una vez se frenan mucho al negociar qué incluye qué no incluye y uno cree que como está en la utilidad como lo liquidaron así lo debe ofrecer y hay que tener en cuenta todos esos términos es así entonces vamos a seguir con el ejemplo entonces no es lo mismo entregar en mi fábrica Carlos hacerme un favor que me llegue todo el producto acá al exterior o que aquí va a meter en camino de de en los campos financieros claro a mí mi área financiera me puede decir oiga mi margen de utilidad la vamos a calcular en un 5% ah perfecto pero ojo que cuando el área financiera está calculando ese margen de utilidad o yo lo estoy calculando es como si lo tuviera acá en Colombia pero ojo que ustedes ya van a empezar esa transar con el exterior dónde voy a poner yo eso porque si Carlos me puede decir tengo el margen pero no no tengo en cuenta los fletes y me pidió un cliente que se lo colocara en Chile y yo no le sumé los fletes claro que al momento de yo recibir el pago yo digo uy qué me pasó acá yo no tuve el margen de rentabilidad esperado es más puedo llegar a decir y ahí donde muchas veces uno se desanima ah puedo tener una pérdida entonces aquí hay que ser muy pausados en el momento de hacer la negociación tener en cuenta los términos de negociación y coteros ah dónde terminan mis obligaciones donde ah que las exportaciones las mayores mías y aquí ya vamos a hablar de esos términos yo las hago por el courier ya las vamos a empezar a definir ah no perfecto entonces quién va a pagar ese flete ah no yo como yo se la tengo que poner allá al proveedor yo quedé él me dijo dígame el precio colocándome la que usted me la entregue en mi puerta de la fábrica usted ya Carlos tiene que tener en cuenta todos esos gastos del flete ah la mercancía vale tanto el flete me valió esto se lo sumo estamos entonces ahí es donde entra primar la negociación de ustedes con respecto a la factura lo que te venía diciendo Carlos si la mercancía yo se la vendo a uno residente y sale del territorio enero nacional colombiano consideres exportación y consideres tranquilamente no facturar el IVA porque no lleva IVA las exportaciones no llevan IVA porque ese impuesto es para nosotros los residentes los que estamos acá en Colombia y por eso ponía el otro ejemplo tú le puedes vender a una empresa de Chile y esa empresa le puede decir Carlos entregame en Cali entonces ahí Carlos va a decir ojo yo no puedo dejarle facturar el IVA porque la mercancía no sale de Colombia la mercancía se queda acá en Colombia ese beneficio solo es cuando ya se considera en México ya definimos que es una exportación salida de bienes tangibles del territorio enero nacional colombiano hacia el exterior entonces ojo con esa operación estamos Carlos quedamos ahí si si señor muchas gracias bueno muy bien con todo gusto continuamos entonces o hay alguna pregunta más Rubén que me decís buena tarde buenas tardes yo tengo una inquietud don Jaime si cuéntame tranquilo ¿me escucha bien? si muy bien bueno nosotros trabajamos en el tema de los y comer pequeñas cantidades de café de venta de café me pregunto si en el tema de términos cambiarios es posible que yo haga la exportación pues para un no residente y la haga a través de esas plataformas de Payú Paypal Payco qué pasa en esto cuando se hace esa transacción por ese medio si se está cumpliendo con las reglamentaciones cambiarias muy bien excelente pregunta mira ese tema de las esas son las llamadas pasarelas de pago y una mira que la tengo acá en la presentación espérenme que lleguemos allá y acá viene normatividad pasarelas en Colombia entonces si querés ahorita tocamos muy bien eso sin adelantar qué son las famosas pasarelas de pago qué es lo autorizado Paypal por ahí vi que Bancolombia sacó otro otra pasarela déjame te digo cómo es la que se llama de Bancolombia Wump entonces dame el momento en que lleguemos a hablar allá de de los medios de pago los autorizados y ahí empezamos a desmenuzar todo ese tema ¿te parece? sí muchas gracias claro que sí muchas gracias le quedo viendo esa respuesta todavía no quédeseme tranquilita hay más preguntas por ahora también bueno entonces continuamos entonces ya tengo claro exportación salida de bienes tangibles del territorio internacional colombiano hacia el exterior ah muy bien entonces aquí me hablan que la exportación es una operación de obligatoria canalización dos recordemos ah cuáles entonces cuáles eran los canales todavía no los hemos visto ya vamos a mirar los canales ah que bien y acá lo que me colocaba la pregunta que me acaban de hacer óigame empecemos a hablar y empecemos a definir de lo que me dice canalización obligatoria del mercado cambiario estamos hablando de las exportaciones cualquier régimen aduanero de importación y exportación incluyendo el tráfico postal y envíos de entrega rápida o mensajería express entonces vamos a definir cuáles son los dos tipos de exportación según la rama aduanera la legislación aduanera y tenemos que hay exportaciones la ordinaria cuál es la exportación ordinaria yo mismo la defino pasa por la aduana yo saco mi mercancía y obtengo un documento que se llama el DEX listo pero existe el famoso tráfico postal o los envíos de entrega rápida que también le puedo decir envíos de envíos urgentes o mensajería express DHL ¿qué más le puedo decir yo? todas estas compañías están ya también aquí prestando servir entrega etcétera ¿cómo se considera una exportación simplificada? ojo que su valor no supere 5 mil dólares y su peso 30 kilos ¿quién define cómo la mando por mensajería express yo mismo? y debo cumplir esos dos requisitos ojo que no supere 5 mil dólares y acá quiero que mucha atención porque esto depende de lo de las pasarelas que vamos a tocar que es el tema que yo sé que que está en este momento en todo furor pero si las manejamos bien no tenemos ningún ningún problema listo entonces ya sabemos hay exportaciones simplificadas y exportaciones simplificadas exportaciones ordinarias y exportaciones simplificadas ¿cuáles deben ser? todas ambas deben tener como soporte cambiario las simplificadas el DEX el DEX es el que me sirve debo tener también la factura para ambos listo en el caso de las de tráfico postal esas exportaciones de régimen simplificado debo pedirle a esa empresa transportadora que me dé por favor la famosa declaración de exportación simplificada para yo poder cerrar el canal cambiario ojo que por ese tema aquí quiero ser muy claro se ha venido sancionando este año de manera muy agresiva por parte de la DIAN a todas estas empresas que han exportado entonces le piden eso lo tocamos más adelante que háganme la declaración simplificada no la tengo a mí no me dio nada de HL no me dio nada eso es culpa de HL no es de ustedes como usuario los que tienen que exigir esa documentación para cerrar la operación estamos muy bien viene lo siguiente desde zona franca procedimientos cambiarios lo mismo exportación de bienes entonces ya sé estoy ubicado en zona franca saco una mercancía del exterior es considerada exportación cuando yo hablo que ya se consolida la operación como una exportación hay una obligación cambiaria me tienen que realizar un pago listo estamos vamos todos hasta ahí muy bien operaciones entre residentes y usuarios zona franca o entre estos son operaciones internas ojo si yo residente le vendo a un usuario de zona franca mercancía eso no es considerado una exportación eso es considerado una operación interna y si es interna ya la veníamos hablando si es entre dos residentes debo pagar en que moneda pesos colombianos ojo con esas operaciones porque les digo que ojo porque hasta el año 2008 en octubre del año 2008 los de zona franca venían gozando antes de octubre del 2008 perdón venían gozando de un privilegio que la norma los tenía considerados a los usuarios de zona franca los tenía considerados como unos no residentes entonces cuál sería la ventaja de eso que estas zonas estos usuarios de zona franca podían recibir pagos en divisas hay todos contentos pero viene el cambio y ya les dicen no señores usuarios de zona franca a partir de la fecha y hasta la fecha de hoy no se ha modificado la norma ustedes van a quedar como residentes y por ende si facturan a un residente en Colombia se van a pagar en pesos anteriormente como eran considerados no residentes facturaban en los dólares listo bueno muy bien entonces ya tengo primero tengo la definición de exportación salida y esa operación de exportación es considerada una operación de obligatoria canalización y entonces vamos a mirar acá óigame y cuáles son los famosos canales entonces tenemos como canales a los intermediarios del mercado cambiario los intermediarios del mercado cambiario ah que bien quienes son los intermediarios del mercado cambiario los bancos comerciales listo los bancos comerciales ellos se inscriben ante la superintendencia financiera que quieres en internar el mercado cambiario y que les da que derecho les da les da un derecho a atransar operaciones del mercado de divisas listo ustedes también van a escuchar unas siglas que también se pueden tramitar operaciones por ahí la CEP se la voy a anetear S de señor E de enano D de dedo P de papá E de enano esas son las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos la CEP y está otro que es la SIG SIGSFE ah listo sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales ah perfecto entonces yo ya estoy diciendo ah con quien puedo hacer operaciones de obligatoria canalización oiga hay dos mercados los intermediarios del mercado cambiario vamos a ponerlo más fácil los bancos y las famosas cuentas de compensación ah entonces empecemos ya definimos que son los intermediarios del mercado cambiario son todos los bancos y entidades financieras listo pero que son las famosas cuentas de compensación entonces el decreto uno del dos mil dieciocho del banco de la república permite que yo colombiano cualquier colombiano puede tener una cuenta en el exterior una cuenta diferente en dólares diferente en pesos ah como así yo ponte una cuenta en el exterior si señor la normatividad se lo permite pero hay una diferencia hay unas cuentas que yo me voy mañana y le puedo me puedo ir a un a un banco de esos comerciales que tenga una filial en el exterior que pena que hacer publicidad cojamos cualquier banco y yo voy a bancolombia y le digo yo quiero abrir una cuenta en el exterior ah perfecto yo le puedo ofrecer o panamá o puerto rico etcétera etcétera esa cuenta nace libre entonces que son las cuentas libres todas aquellas que yo apertura en el exterior y no registro ante el banco de la república listo no la registro ante el banco de la república ah perfecto pero ojo que esas cuentas libres no son permitidas para hacer que operaciones de obligatoria canalización listo todos hasta ahí o alguna duda hasta el momento por aquí hay una pregunta no sé si si la aclararon ya si yo realicé un envío por FedEx en una mercancía de una mercancía el cliente realiza una transferencia por Western Union a mi cuenta el dinero entró en pesos esa transacción se considera exportación si claro muy bien muy buena pregunta miren lo que acabamos de hacer vamos a que les quiero dejar yo acá de mensaje en esta tarde empezar a desglosar las operaciones miren que salió lo que me están haciendo de pregunta y me corrige Rubén es yo residente colombiano le vendí a uno residente del exterior una mercancía la saqué del territorio anero nacional colombiano al sacarla del territorio anero nacional colombiano la estoy considerando una exportación y ya viene la parte del pago la parte del pago ojo Western Union es no sé y voy a ser honesto porque ese ese listado está publicado en la página del Banco de la República tengo que mirar si Western Union si es considerado una un intermediario del mercado cambiario y voy a ser muy claro no lo veo como intermediario del mercado cambiario entonces ¿qué estoy haciendo? estoy cometiendo una infracción cambiaria ah es que el pago me llegó en pesos a mi cuenta perfecto y me voy a adelantar mucho ahí en el tema ¿qué pasa? yo tenía que haberle llevado a Western Union primero aclararle ojo Western Union ese giro que me está llegando es de una exportación y eso me obliga a llenar una declaración de cambio entonces todos esos casitos entonces todos esos casos son los que queremos mirar ahora en lupa y los invito y los felicito que estén así tan 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 abiertos con las preguntas porque es la mejor manera de aprender claro es que eso es lo que más pasa aquí aclara Sandra bueno y yo soy una persona natural y el cliente que me lo mandó por Western Union también que si en todo caso tengo que cumplir todos esos requerimientos todos los requerimientos excelente Sandra que complete así la pregunta y claro vuelve Sandra ojo si son entre dos personas naturales lo primero que tú debes hacer para considerar exportaciones ese señor esa persona natural es residente o no residente entonces ya hablamos entonces tú dices Al está ubicado en el exterior y si te toca eso si te toca la norma la norma te obliga porque ojo él considera él dice oiga para hacer operaciones de divisas tiene que ser entre un residente que Sandra debe ser la residente y la persona del exterior el no residente y tiene que cumplir con todas esas obligaciones porque Sandra porque al momento de que sacaste mercancía de Colombia al exterior estás haciendo esta operación se llama una exportación y tenemos y es lo que te está dando hoy la cámara de comercio te está diciendo yo hoy les voy a enseñar la correcta canalización de esas operaciones quedó claro hasta ahí si no sé Sandra pues si me completa si y por aquí pregunta también Natalia cómo se legalizan los movimientos de pago recibidos vía Paypal Paypal muy bien todos están muy interesados en eso no nos brinquemos ese tema ya viene más adelante Paypal se los digo de una vez es pasarela de pago vamos a coger eso con como se dice con algodoncito pero se los voy a dejar lo más claro posible para que puedan enfrentarse a recibir eso de la manera que la norma lo está autorizando listo lo mismo le debo una pregunta al asistente que me dijo ahorita lo de la pasarela de pago y acá también a esta otra persona listo es para no adelantarnos Rubén no empezarnos a brincar listo una preguntita si las la factura emitida en Colombia debe salir en en unidad extranjera cierto si señor si señor ok la otra es lo que tú decías del tráfico postal que eran lo mínimo 30 kilos y 5 mil dólares eso es al mes o es acumulable o como es eso por envío eso es por operación muy buena pregunta excelente ahí me haces aclararle a todos es por operación por envío no es mensual no vos le podés vender a dos empresas x en el exterior y te cumplió con el requisito vos las podés mandar por DHLV una va para este lado mi mercancía vale tres mil dólares lo que le vendía a este señor vale cuatro mil aplica y no es por es por operación no es un valor mensual o semanal no es por operación te queda clara la respuesta sí señor muchas gracias listo muy bien entonces alguna pregunta más qué pena no por ahora no adelante bueno Rubén seguimos entonces muy bien entonces estábamos clasificando nuestras operaciones hay que ser muy claro miren lo que vienen de preguntas y esperemos no importa con quién esté haciendo yo mi operación mientras que sea entre un residente y uno residente y salga mercancía del territorio aduanero nacional colombiano se considera una exportación estábamos hablando aquí respecto a eso entonces dicen si yo soy persona natural igual tengo que registrarme como usuario aduanero ante la DIAN cuando hago ese tipo de operaciones así como la que dice Sandra no necesariamente Rubén no necesariamente hay que registrarse no yo puedo hacer mi operación esas operaciones de las que ella habla hay unas que toca consultar en la ventanilla única de comercio exterior y hay que analizar ahí un caso puntual si las operaciones que yo voy a realizar requieren de que yo me registre de tener esa como exportador pero por ahora lo que estoy pensando y quiero ser claro no lo veo obligatorio puede hacer su operación entre dos personas naturales puede hacer su operación ojo vuelvo y sigo insistiendo mire como he repetido residente no residente es lo mayor el mayor requisito para estar dentro del mercado de divisas listo quedaría bien Sandra aquí que si perdería la condición de no responsable de IVA lo de no responsable del IVA acá es esto en comercio exterior lo que les decía las exportaciones son exentas del IVA clave es eso y para hacer exportación que la mercancía salga 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 del territorio anero nacional colombiano listo ahí si yo vendo un producto mío y se va para el exterior yo no facturo IVA otra cosa muy diferente es ser responsable o no responsable del IVA quien te dictamina eso tu actividad económica y eso lo elaboro en el momento cuando me estoy registrando en el registro único tributario que es la pregunta que me hacen eso ya es más de impuestos de hablar con la parte o el contador que nos esté ayudando a nosotros si considera que yo soy o no responsable del IVA pero lo más claro si vendo mercancía para el exterior y sale del territorio anero nacional colombiano no lleva IVA listo espero ser claro ahí sí y también por aquí bueno si la persona entonces definitivamente poder cumplir todas esas normas entonces para poder exportarse tiene que pasar al régimen común no ahí eso vuelvo e insisto no es eso ya es más impositivo de acuerdo a mi actividad a lo que me esté registrando aquí mi contador a qué me dedico yo muy diferente a lo de exportar o no 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 hay una relación quiero ser claro en eso no hay una relación vuelvo y digo según mi actividad aplicada acá porque yo puedo tener también una actividad acá en Colombia y da la casualidad que yo venda al exterior entonces eso ya lo dictamina según dependiendo de mi actividad y lo que registra en el RUT es donde yo digo soy o no responsable del IVA soy simplificado o no simplificado y esa evaluación si me disculpan ya si la hace el contador listo lo que si soy claro que pueden ustedes con sus contadores es oiga me voy a vender al exterior no hay que registrar una facturación especial ante la DIAN no hay que pedirle permiso a la DIAN no simplemente hago mi factura de las mismas que hago y justifico el por qué no lleva IVA ah mire venga y usted por qué usted vendió esta mercancía y por qué no facturó IVA se fue para el exterior y según el estatuto tributario en su artículo me van a disculpar no soy contador que ya yo que está por los artículos 340 o 440 me disculpan soy honesto es el que dice esas ventas son exentas del IVA listo quiero ser claro ahí espero ser muy claro listo y por aquí pregunto también Ángel que que si es verdad que si exporta mercancía depende del país al que se exporte se cobra un impuesto de más me imagino que será de pronto el arancel no sé a qué se referirá Ángel Ángel las exportaciones nuestras en Colombia gozamos de ese beneficio no hay no hay arancel no hay arancel a no ser ojo otra cosa y muy buena pregunta Ángel y espero ser muy claro yo les puedo enseñar a ustedes acá o estamos enseñando que para nosotros una exportación simplificada son que no pase de 30 kilos y su valor no exceda de 5 mil dólares pero ojo si yo voy a mandar esa mercancía para Estados Unidos para Colombia es una exportación para Estados Unidos en que se convierte en una importación y que dice Estados Unidos en su reglamentación que para ellos las importaciones simplificadas no pueden exceder de 900 dólares entonces ojo que yo tengo que es lo que a uno le tratan de enseñar en esto de comercio exterior yo al salir al exterior tengo que tratar de conocer la normatividad de con quien esté negociando yo le digo la mía oiga vea yo en Colombia le puedo empacar hasta 5 mil dólares y que no pesen 30 mil dólares su legislación aduanera ya en Estados Unidos le permite ingresarla ah que no ah entonces ya sabe que le tengo que dividir esa mercancía en varios paquetes para que usted le pueda pasar por la aduana sin ningún problema conclusión de esta respuesta que doy a no ser que en ese país claro estén cobrando el arancel pero no lleva y lo van a cobrar porque yo lo que les decía las economías son unas economías proteccionistas y no conozco ningún país que diga yo no cobro por entrar mercancía a mi país a no ser que yo tenga un tratado un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial pero no es el caso pero no hay ningún arancel ángel frente a ese tema espero ser claro con esa respuesta si muy clara muchas gracias listo muy bien continuamos vamos a continuar muy buenas las preguntas se les nota el interés de antemano muchísimas gracias bueno entonces les venía hablando de que hay unos canales entonces están los internos del mercado cambiario y cuentas de compensación de las cuentas de compensación son aquellas cuentas que yo puedo abrir en el exterior y la registro ante el banco de la república como compensación como convierte una cuenta libre a compensación debo hacer una de estas operaciones de obligatoria canalización e inmediatamente elaborar un formulario 10 de registro entonces el banco de la república cuando yo entro a la página yo le digo oiga porque debo tener también unos registros tecnológicos no se lleva nada físico señores no hay nada físico todo se hace por intermedio de la página de la república entonces él me dice los requisitos que debo tener en mi parte tecnológica el software que navegador debo tener entonces para convertir esa cuenta en compensación debo hacer una operación de esta obligatoria canalización y tengo un mes contado a partir de esa fecha me explico hoy 20 de octubre yo tenía una cuenta libre recibí un pago y una exportación la recibí en mi cuenta en mi cuenta libre ¿qué hago yo? ah debo convertirla a compensación y lo más importante ojo que las cuentas de compensación tienen unas obligaciones tienen unos beneficios y se los voy a hablar a plata blanca los beneficios que tienen las cuentas de compensación son para los importadores más no para los exportadores me explico si voy a pagar una importación desde una cuenta de compensación la operación va exenta del 4 por mil a mí me pagan una cuenta de compensación y cuando la monetice la norma dice que obligatoriamente eso lo vamos a hablar aquí por eso voy a empezar a jalar un poquitico más rápido por el tiempo me voy sintiendo ya un poco quedado me disculpen entonces cuando a mí me pagan una exportación y yo monetizo los fondos me llega una cuenta y cada que yo haga un retiro ya es un gravamen que tenemos aquí en Colombia conocido como el gravamen a los movimientos financieros el famoso GMF entonces no tengo ninguna no tengo ningún beneficio segundo tengo más obligaciones como exportador presentar mensualmente el informe al Banco de la República de la cuenta de compensación mes vencido me explico los movimientos que hice en septiembre tengo hasta el último día de octubre para enviarles esa información al República listo tercero otra obligación que tengo si tengo cuenta de compensación trimestralmente enviarle información exógena lo que les decía al comienzo de la charla a la a la diana entonces mire que el exportador no tiene ningún beneficio entonces usted me dice Jaime ¿cuál será el beneficio? si le puedo decir uno hombre que usted tiene una cuenta en el exterior recaudándole esos dineros es mucho más fácil pero tiene que tener un manejo muy experto para hacer los informes al República y los informes a la diana porque si no hay sanciones tengo que ser claro pero como están ustedes entonces ustedes dirían pero que eso a mí no me favorece entonces ¿qué hizo el gobierno? ojo con lo que les voy a explicar acá y es una y es un beneficio muy bueno que da la norma les dijo a los exportadores oiga exportadores ojo pues ustedes pueden recibir el pago de sus exportaciones en una cuenta libre que sólo utilizan para recibir pagos de exportaciones por venta de mercancías o sea por bienes tangibles ah me llega la plata yo puedo abrir una cuenta en el exterior que es la famosa cuenta libre y cuenta libre ¿por qué? porque no la registro ante el Banco de la República y ojo que aquí le hago una diferencia una cosa cuando le llaman cuenta libre y que no la registro en el República es que no la voy a convertir en compensación y otra cosa es declararla ¿qué es declararla? declararla en los en las declaraciones de renta miren que eso tiene dos ítems saldo caja bancos a diciembre 31 en moneda legal saldo caja bancos moneda extranjera y la debo reportar ahí ojo no registrar ante el Banco de la República no quiere decir que yo no tenga que informarla en mi declaración de renta no registrar ante el Banco de la República es que yo no la quiera convertir en compensación ¿estamos? bueno muy bien ¿qué viene? viene la parte donde me dio el gobierno esta sección entonces me dijo óigame entonces exportador abra una cuenta libre ¿qué es cuenta libre? no tengo que mandar el informe al República ni tengo que mandarle informe a la Diana segundo puedo recibir solo solo la puedo utilizar para eso ojo óigase bien para recibir pagos de exportaciones de exportaciones mercancías ósea los bienes tangibles ojo porque hay exportaciones de servicios y mire que los servicios mire que ahorita definimos que es exportación para el mercado cambiario salida de bienes tangibles los servicios no los servicios son unas operaciones de no obligatoria canalización y los vemos acá miremos los servicios transferencias otros conceptos que puede ser un servicio un honorario digamos que a mí me contratan de una empresa en el exterior para llevar un proceso jurídico y yo soy un residente colombiano y le estoy llevando un proceso jurídico a una empresa del exterior ay usted está exportando bien no es un servicio aduaneramente si es una exportación de servicios queda claro el ejemplo ojo y esas operaciones son de no obligatoria canalización estamos bueno muy bien entonces volvamos a lo de las cuentas ah perfecto entonces yo puedo recibir todo mi pago de exportaciones mire que ya les he dado los dos canales o ya voy en tres perdón o por los intermediarios del mercado cambiario y ojo a los que me han hecho las preguntas de Paypal pasarelas de pago ojo que no he hablado en ningún momento como canal autorizado no he hablado en ningún momento como canal autorizado y y qué pena hablarle con esta franqueza haz que a mí el que me enseñó es fulanito y él lo ha hecho así hace mucho tiempo y nunca ha tenido un problema dele gracias a Dios pero haga lo correcto haga lo que le dice la norma lo que le estamos diciendo desde el principio pregunte asesórese llegue a lo que aquí le están brindando en cámara de comercio a todos estos clúster oiga levante la mano cómo puedo hacer esto estoy estaría aplicando lo correcto créanme que aquí hay personas idóneas para esas asesorías listo cierro ese paréntesis entonces yo tengo los canales intermedio mercado cambiario que son los bancos comerciales las famosas cuentas de compensación y ahora les dije las cuentas libres sólo para exportaciones de mercancías qué me dice la norma cuánto tiempo debo dejar yo la plata o la puedo mantener en una cuenta libre hasta 180 días a partir de la fecha de pago me explico me pagaron una exportación en octubre 20 que me da de garantía eso que yo en una cuenta en el exterior puedo dar la plata hasta 120 días hasta 180 días perdón ah que bueno ve yo en este momento no necesito plata y es más esto es un ejemplo yo soy un seguidor de cómo está fluctuando el dólar y empezaron a decir que en diciembre podíamos tener dólar de 4.050 pesos porque si el dólar en Colombia es un tema especulativo es un tema por noticias cuando hablo especulativo es por noticias entonces digamos que el tema en este momento que está de gran importancia es las elecciones en Estados Unidos ah Trump Biden ah que pasará si queda Biden como como fluctuará ese dólar será que ese dólar se dispara o ese dólar se desploma entonces en todo eso señores exportadores hombre pero muchos temas claro eso es lo bonito del comercio exterior lo amplio lo jugoso lo como lo puedo exprimir entonces yo puedo dejar mi plata ya hasta 180 días ve me la pagaron en octubre 20 tengo octubre a noviembre a diciembre a enero a febrero a marzo a abril ah tengo hasta abril 20 para convertir esos dólares a pesos oiga y porque el gobierno colocó que yo tengo que monetizar el producto de mis exportaciones tengo hasta 180 días muchachos señores exportadores una razón muy sencilla dinamizar la economía colombiana y si vamos sacando conclusiones le voy a decir una desde el final oiga entonces de que trata el mercado cambiarlo muy fácil en la que alimenta la cuenta corriente del país conocida como cuenta corriente como balanza de pagos como la balanza cambiaria y que mide una balanza cambiaria la cuenta corriente mide el superávit y déficit de un país tengo superávit cuando las exportaciones superan las importaciones tengo déficit cuando las importaciones superan las exportaciones ¿cuál es el más conveniente? ese es un tema ya económico pero por eso le llaman balanza y lo que se ha visto es que se pide un equilibrio entre las dos porque puede ocurrir lo que hace dos años le ocurrió a China un recalentamiento de su economía y es un principio de física sube y empieza a bajar ¿listo? pero eso ya es otro tema ya eso es para analizar con más detenimiento ¿listo? muy bien entonces ya sabemos que hay unas operaciones de no obligatoria canalización óigame ¿y qué y qué son las operaciones de no obligatoria canalización? los servicios transferencias y otros conceptos palabras más palabras menos no deben estas operaciones cuando yo la considere no son obligatorios ni que pase por una cuenta de compensación ni por un intermediario del mercado cambiario entonces yo quedo tranquilo ah perfecto es más se puede pagar en efectivo ah yo le vendí a uno residente yo le vendí a uno residente le presté un servicio perdón vea él vino a Colombia vino uno residente vino para que que yo lo asesorara en el manejo que yo le doy al producto X y eso es una charla yo uso un honorario es un honorario que yo le hice mi factura en dólares oiga esa asesoría que le di se la voy a facturar en mil dólares él me puede pagar en efectivo inmediatamente porque eso es un honorario es un servicio una transferencia y otro concepto es de no obligatoria canalización también estas operaciones las puedo pasar por un intermedio mercado cambiar una cuenta de compensación claro puedo pasar esos servicios por ahí por eso también este mercado llamado no obligatoria canalización se le conoce también como de voluntaria canalización yo mismo decido si lo paso o no estoy siendo claro hasta ahí hay alguna pregunta hasta el momento Jaime pues un poquito de una cosa anterior entonces pregunta a Sandra pero esto les cuento pues que esto le pasa al 80% de los que están vendiendo de empresas pequeñas que están vendiendo al exterior o sea el 80% tiene este mismo problema entonces dice Sandra entonces la plata esa que me entró por a mi cuenta y yo no reporté ni nada entonces como puedo remediar ese error o sea que que debo hacer o que debo declarar o a quien tengo que avisarle para legalizar esa plata que me entró bueno Sandra muy buena pregunta si tienes micrófono abierto porque te quiero hacer unas preguntas porque todo tiene solución que dice la norma así es todo tiene solución hasta que no me requiera la DIAN yo puedo enmendar esos errores como lo dice Rubén y eso es lo es muy bueno y miren la charla como la vamos a hacer de bacana muy bueno que a mi me enseñen como se hace el proceso pero también como puedo remediar un error porque muchas veces nos enseñan como lo hago pero oígame y si comete el error como lo puedo enmendar lo primero yo a Sandra le quiero preguntar lo siguiente que documentos soportes tiene ella para la venta de una exportación me explico recuérdense que le dije por allá que para hacer exportación hay una exportación ordinaria o simplificada mi pregunta hacia Sandra es la exportación que hiciste fue simplificada o fue ordinaria esa es mi primera pregunta y entonces si fue simplificada utiliza un intermediario entonces es que dice que no tiene micrófono entonces yo voy a hacer el traductor aquí o si tienes ahí como abrir el chat ahí puedes ir viendo pero lo la gente lo va mirando también acá voy a mirar el chat y ese chat está por acá mostrar conversación entonces la plata de la venta dentro de mi cuenta y ahorros como puedo remediar el error que ya cometí ya me asusté bueno no bueno ese es el 80% les pasa entonces Sandra lo primero la plata llegó a tu cuenta llegó a un banco que mire cómo se soluciona esto no es fácil y mire la vuelta es primero qué soportes tengo debo tener la factura y mi declaración simplificada que me demuestren que yo exporté segundo debo hablar con mi proveedor se llama Agilex debo hablar con mi proveedor sí debo hablar le voy a hacer una preguntita Sandra llenaste declaración de cambio la declaración de cambio por exportaciones la famosa número 2 no no la llenó entonces qué hay que hacer y aquí me voy a adelantar en el tema pero queda para la charla qué dicen cuando yo recibo un pago a mi cuenta directo por una exportación simplificada a ver me pagaron a mi cuenta de ahorros y me llegó inmediatamente en pesos tengo 5 días hábiles después de recibir el pago para yo elaborar una declaración de cambio formulario número 2 tú ya no lo hiciste hay hay una infracción cambiaria hay hay una infracción cambiaria remediarlo es mira la vuelta que hay que hacer es devolver toda la película que Sandra llegue saque esas divisas del país y se las mande al proveedor para que el proveedor vuelva y le haga el pago y ya ella canalice correctamente y cumpla con los tiempos pero que pasa ahí como esas divisas ingresaron sin formulario Sandra no tiene ningún concepto claro para sacar unas divisas del país me explico con que concepto se iría tu pago si fuera para el exterior no tenemos concepto no me pueden porque uno uno cuando saca plata o ingresa plata hay un concepto veas una venta de una mercancía ah es un servicio que yo presté entonces no tenemos ningún remedio si yo le entiendo el auxilio le entiendo el 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 nerviosismo no le estoy diciendo que la van a que le va a caer ya la día no ya mi consejo acá es esperar cinco años empezar a revisar ya en tu empresa sería muy importante vuelvo insisto me corrige como en cámara de comercio se puede acercar a estos clúster a la asesoría para empezar a organizar la parte de esos pagos y hacerlo por la parte legal porque mira yo te iba a dar una solución pero yo digo que se inventa uno y discúlpame para sacar una plata del país para devolvérsela al proveedor no hay como porque tú nos llenaste formulario lo puedes hacer si yo puedo yo no le puedo decir que no llénelo yo no cumplí vaya y lleve oiga el señor del banco yo hace un mes o hace dos meses recibí esta plata quiero radicar mi formulario cambiarlo lo puedo llenar en pesos no tengo problema elabore el formulario número dos y ya lo radico y ya la sanción que podría llegar sería por extemporaneidad pero no sería tan honorosa como sería por no presentación de ella listo se lo pido al banco si ya les voy a mostrar esos formatos como se los pueden pedir al banco si Sandra listo Carlos Arroyave existen montos mínimos autorizados de recibir dinero del exterior Carlos no lo que usted reciba del exterior debe tener una justificación y para por eso le preguntan hay cinco operaciones transaccionales de divisas que son importaciones exportaciones endeudamiento inversión servicios transferencias otros conceptos yo soy el que defino por qué concepto me ingresaron las divisas estamos con todo gusto Sandra Carlos queda claro que no hay montos mínimos yo mismo cuando me llegue cualquier monto debo cumplir el concepto por el cual me llegaron por el cual yo lo facturé eso es lo que hace la norma hacerle seguimiento junto a eso muy bien alguna otra pregunta con gusto Carlos muy bien continuemos para que lleguemos que ya veo que ese es el punto bajito lo de las lo de las pasarelas de pago o con eso señores exportadores principio de conciencia de identidad la canalización de divisas por mercado cambiario realizada directamente por el titular de la operación de cambio titular operación de cambio documentos aduaneros deben ser exportador o dueño de la mercancía zona franca dice también titular cuenta de compensación titular operación de cambio principio operaciones de cambio propias del titular de la cuenta residentes no pueden hacer reintegros de exportaciones si no son los exportadores y cuentas en pesos para compra de divisas debe ser del titular de la operación de cambio que les quiero decir yo en esta diapositiva si yo soy el exportador ojo con lo que les voy a decir acá si Jaime Penagos fue el que exportó Jaime Penagos debe aparecer en la factura y Jaime Penagos debe aparecer en la declaración de exportador eso se llama el principio de identidad y por ende el pago debe llegar a una cuenta de Jaime Penagos no puede llegar a una cuenta de Luis Vélez no eso es el principio de identidad quien hace la exportación es quien debe recibir el pago soy claro bueno muy bien medios de pago para las exportaciones lo que habíamos visto anteriormente no había traído aquí esta diapositiva intermediarios del mercado cambiario cuentas de compensación las cuentas libres ojo con esta acá llegamos donde yo sé que quieren muchos escucharme pasarelas de PAP este es el formulario 2 que yo le mostraba a Sandra lo puedo tener acá un poco mejor declaración de cambio datos mínimos discúlpeme yo lo abro acá de una manera más fácil mírenlo acá información de datos mínimos requeridos para las operaciones de cambio por exportación de bienes me gustaría que se que este formulario se convierta en su día a día hice una exportación perfecto debo elaborar esta declaración de cambio nada me exime de esto lo elaboro cuando me llegue el pago que quede claro cuando me llegue el pago no elaboración de esto tengo problemas con mi autoridad doanera que en este caso fue la día listo volvamos entonces ahí está luego pues muy bien ese formulario se debe erradicar ante la día ante los intermediarios del mercado cambiario ante los intermediarios del mercado cambiario ellos son los que me lo registran y hay una información excelente pregunta mira yo lo pasé muy rápido hay una información que viaja a quien fue el que negoció las divisas él me empieza a decir aquí miren como él les pastelea y ni del IMC o código de cuenta de compensación son los dos canales por los cuales yo puedo recibir el pago de una exportación miren como les dice la norma él se los está pasteleando este formulario yo no le quise dar publicidad a ningún banco pero este formulario no lo estamos viendo como el formulario no lo estamos viendo no lo están viendo como es que hago espérate un momentico yo presento entonces estás viendo ahí la presentación sí sí señor lo de los códigos sí porque no 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 ahora sí Jaime listo entonces hay una información que viaja a los que me venden o me compran las divisas es esta parte es esta parte de aquí arriba y la parte de aquí inferior me dice información requerida por la DIAN esto es lo que viaja la DIAN listo esto es lo que viaja la DIAN ojo con lo que les voy a contar acá esta parte inferior que me pide lo de la DIAN él me pide el DEX la declaración de exportación pero muchas veces si yo no tengo DEX como en en qué operaciones yo no tengo DEX en las declaraciones de exportación simplificada y las que salen desde zona franca hacia el exterior listo ahí yo no tengo DEX quien hace las veces del DEX la factura comercial en cuáles casos cuando es una exportación simplificada o cuando la vendo desde zona franca para el exterior soy claro hasta ahí si si señor lo que me decías de cuando es exportación simplificada cuando por decir el courier él también dice que hay que reclamarles a ellos un documento si señor es la la declaración de exportación simplificada muy buena pregunta eso hay que reclamarlo porque porque ese es ese es mi soporte que yo exporté y con ese documento les voy a hablar que ya es casi lo último de una operación que se llama la legalización hay que hablar de una palabra que es el término legalizar entonces ya te voy a presentar eso que es legalizar listo entonces este es el formulario estos son los numerales que yo debo colocar acá los conceptos no tengo que ser muy ducho por acá la que me preguntaba yo exporto café mire su numeral acá y la otra hay pagos anticipados por exportaciones de café acá en exportaciones es muy fácil definir que es un anticipo y que es un posembarque un anticipo es que no tengo dex ay pero no como va a ser anticipo si ya el proveedor tiene la mercancía mientras que usted no tenga dex se considera un anticipo segundo caso cuando es posembarque cuando tengo dex o tengo la declaración simplificada en esos casos se me vuelve posembarque o anticipo bueno muy bien y vamos aquí normatividad pasarelas en Colombia óigase bien concepto Q16 29 667 de febrero 17 de 2016 secretaría junta directiva del banco de la república en Colombia aún no se ha expedido regulación específica sobre las condiciones de operaciones de las pasarelas de pagos la viabilidad de su utilización está sujeta también a las autorizaciones e instrucciones emitidas por el gobierno nacional y la superintendencia financiera de Colombia ¿listo? desde el ámbito del régimen de cambios internacionales la regulación no contempla disposiciones especiales sobre las pasarelas de pagos en el comercio de bienes y servicios ahora viene la respuesta ¿cómo van a manejar ustedes? ay es que nosotros nos están diciendo que existe Paypal y Banco Colombia por allá hace 15 días lanzó algo que se llama Bumpi David Vienda y Banco Colombia firmaron un convenio con Paypal ¿qué les quiero decir? ¿cómo está funcionando? y hay dos modelos de pasarelas de pagos ustedes las van a escuchar entonces está el modelo Gateway y el modelo agregador no sé si lo han escuchado ¿cuál es la diferencia entre Gateway y agregador? seguridad en las operaciones tiene más seguridad el agregador que el Gateway ¿listo? entonces ¿qué viene? yo si puedo recibir yo puedo hacer algo yo estoy vendiendo por e-commerce pongo mi producto en la red y viene alguien y me paga y yo le tengo un botón de pagos inmediatamente esa plata va a viajar al intermediario del mercado cambiario digamos que yo estoy con David Vienda entonces a la vivienda van a llegar esos recursos ustedes inmediatamente ¿qué van a hacer cuando les anuncien que les llegó una plata? elaborar el respectivo formulario número 2 este formulario ¿cuál es el problema? ¿y cuántos días tengo? ya lo había dicho cuento con 5 días hábiles después del pago de la operación y si se por ahí entonces ¿qué está haciendo? ¿qué firmó Paypal con David Vienda y con Bancolombia? que cuando llegan esos giros ellos le van a preguntar a ustedes ¿esta plata es concepto de qué? estos ingresos hay de una exportación elabóreme y presénteme los respectivos soportes ¿cuáles son? la declaración de cambio y el respectivo dex ah tengo declaración de cambio esta es la declaración de cambio esta que viene en pantalla ¿y qué otro presento yo? ah presento la declaración de cambio o mi declaración simplificada eh vengales ahí están viendo en pantalla un excel un formulario en excel o se deja de presentar el formulario está el formulario cambiado está el formulario cierto en excel no en presentación eh ¿por qué no me deja necesito presentarles aquí un ejemplo diferente? que si si quieres coges y como estoy viendo que hay como problemas en la señal entonces quitas la cámara para que no consuma el video de tu cámara y vuelves y te sales y vuelves y entras y ahí de pronto ya los datos ya se alcanzan mira al lado del botón de que está el micrófono hay como un cuadradito con una flecha para arriba ahí le hundes y selecciona la pantalla que quiere compartir con nosotros ah bueno entonces listo muy bien voy a dejar de compartir y voy a ir a eso entonces voy a compartir es esta pantalla ahí me están viendo esta ahí debo está está procesando un documento apenas está de adobe apenas lo va a abrir está miremos a ver si tenemos esta si si me dejó abrir esta hay algo que le estoy mostrando que es de de DHL todo el ejemplo como sería recibirlo por una por una pasarela de pago que es lo que debo hacer si lo están viendo no todavía que pena yo otra vez sino que el programa muestra la pantalla que estás utilizando en el momento entonces cuando abres un documento ese documento abre otra pantalla diferente entonces lo que tienes que hacer es como abrir todos los documentos que quieres compartir con nosotros y luego haces el mismo proceso que hiciste anteriormente listo no gracias por eso gracias por esa información listo aquí los voy a tener aquí los estoy abriendo todo ya me disculpan ahí vuelvo a la presentación esta es la que minimizamos vuelvo a la presentación les digo dejadme compartir ahora si están viendo mi pantalla no ahí está sin compartir nada tienes que darle otra vez el cuadrito con la flecha entrando ahí al lado del botón rojo de arriba bueno listo y voy a cerrar lo de la cámara ahora si 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 ahí está ya viéndose un código de barras y una si correcto eso es lo que acá necesitaba ver entonces acá la voy a rotar vista hacia la derecha a ver bueno muy bien miremos que es una exportación simplificada una declaración simplificada mire lo que viene acá me están diciendo que este señor fue el que envió la mercancía global intimate es lo que a donde llega mírenlo acá y empieza acá el valor ah mire lo que yo vendí hay unos gastos de envío y hay unos gastos de mercancía mire lo que él acá se la discrimina la coloca esto es una declaración simplificada mírenlo acá esto me hace obligatorio elaborar una declaración de cambio este es mi soporte que saque mercancía esto es lo que yo le pido a mi courier óigame entrégueme esta declaración simplificada FedEx me la entregó global intimate ahí aquí aparece quien fue el que exportó yo acá donde me está saliendo no la veo quien fue el que nosotros le mandamos pero esto es lo que ustedes deben solicitarle a ellos es la primera parte con eso que me da me llega el pago por un banco esto es lo que yo le pido a mi courier oiga me déme esta declaración simplificada para yo elaborar el respectivo formulario listo miremos aquí y miren la factura hay una pregunta de Juliana para que la haga listo venga ahora la pregunta Juliana Jaime buenas tardes hola Juliana tenemos dos inquietudes nosotros tenemos cuenta de Paypal y desde esa misma cuenta de Paypal digamos que tenemos como unos pagos pagamos por ejemplo una suscripción de MailChimp cierto y en esa misma cuenta recibimos pagos de exportaciones nosotros recibimos un dinero de unas exportaciones sin haberlo legalizado pues pasado de vivienda MailChimp hizo un débito de 50 dólares después del cobro que nos hace mensual como porque me queda cojo el dinero de la exportación pues para legalizar la exportación que que pasa ahí pues porque estamos muy enredados que es lo que pasa vos me estás diciendo yo sé que se abrió un código de cuenta de Paypal lo primero esa cuenta la norma dice hay algo que se está se le está refutando al Banco de la República porque hay muchas respuestas donde ellos siguen insistiendo en la diapositiva que yo te mostré las pasarelas no están autorizadas que si está autorizado y tengo que ser claro y ese es el debate que se formó pero yo no soy abogado que dice la norma quien puede recibir el pago de una exportación el exportador un mandatario o un autorizado en ese caso ese código que tú tienes de Paypal para qué lo estás utilizando primero la pregunta que yo te voy a hacer Paypal te avisa que tienes un pago y tú lo bajas por un banco o Paypal directamente te manda la plata al banco y te llegan pesos no yo tengo tengo pues como relacionado mi cuenta de Paypal en mi portal de la vivienda o sea en la vivienda aparece uno hace un trámite pues adicional y aparece dentro del menú aparece Paypal ¿cierto? desde el portal de la vivienda uno simplemente le dice transferir no sé qué pues te dice el monto que tienes lo transfieres y te sale un cuadrito donde te dice pues la tasa a la que te lo cambió las comisiones que te cobró el IVA y cuánto al final te va a entrar en pesos sí total ¿cierto? pero resulta que o sea el caso puntual es a mí me pagaron dos mil dólares de una exportación de una factura que tengo de dos mil dólares pero esa plata cuando estaba en Paypal antes de pasarla a pesos MailChimp me cobró cincuenta porque se debita mensualmente automáticamente de la cuenta de Paypal ¿cierto? MailChimp es el servicio si es un servicio de correo entonces al yo pasar eso a la vivienda pues ya no tenía dos mil sino mil novecientos cincuenta ¿cierto? pues por ejemplo entonces ahí me quedan unas pues que acoja la plata de la exportación ah bueno no ya me quedó muy claro primero Juliana cuando tú monetizaste o sea ya la pasaste la transferiste esa plata esa plata de tu cuenta de Paypal elaboraste el respectivo formulario número dos ¿sí o no? sí se hace el respect es que eso eso apenas lo hicimos hoy pues esa operación puntual digamos fue hoy entonces tenemos pues pendiente realizar el formulario no lo dejen nunca pendiente mi consejo y no lo tomen a regaña eso se debe elaborar inmediatamente ¿qué vas a hacer con esa diferencia de esos servicios? ¿qué dice la norma? la deducción que usted tenga en una exportación siempre se lo va a sacar al valor FOB de la mercancía me explico usted tiene una factura por dos mil dólares un pago por dos mil dólares pero te cobraron un servicio ese servicio que yo estoy entendiendo usted me dice eso es el servicio de la mercancía pero ese servicio no es relacionado con la exportación lo que pasa es que la cuenta de Paypal se usa para diferentes cosas no solo para recibir exportación Juliana entonces vas a dejar ese formulario por mil novecientos cincuenta y te va a quedar una deuda por pagar de cincuenta dólares vas a tener ese descuadre siempre entonces ¿qué te toca conversar ahí? porque lo que yo te estaba diciendo pensé que era de la misma exportación y no lo es de la misma exportación que es lo que me dice a mí la norma entonces tienes que entrar a negociar oiga a mí me van a seguir sacando ese costo sí ah no todas las exportaciones me van a quedar a mí cojas todas las exportaciones me van a quedar cojas y recuerda aquí les quiero decir algo lo contable debe ser igual a lo cambiario entonces usted en cartera tiene una cuenta por cobrar por dos mil dólares usted la va a tener que dejar viva por ah pero es que a mí el proveedor si me la pagó fue un descuento bancario lo va a tener que llevar a un descuento bancario listo pero en cartera si me estoy haciendo entender pero es que el proveedor del servicio le tiene que facturar y ahí cuadra contablemente claro no el proveedor del servicio claro Rubén mandó dos mil dólares él pagó entonces claro yo contablemente simplemente que fuese de la plataforma que te sacó yo contablemente saco la cartera la tengo que dejar en serio y vas a tener que llevar eso le dices a tu contador que te lleve eso a gastos bancarios listo pero tienes que llenar ese formulario por lo que estás monetizando mil novecientos cincuenta dólares esa monetización es cinco días hábiles después de que se hace el proceso de pues de pasar a peso si si debes tener me imagino que fue una exportación simplificada debes tener lo que yo te estaba presentando si ya hay para allá muy bien si eso lo tienes está correcto listo muy bien que otra pregunta eh Natalia Solís me dice esos cinco días cuentan a partir de que monetizo es correcto si monetice hoy veinte de octubre tengo cinco días hábiles para presentar el formulario número dos es correcto Sandra Escobar me dice ese papel si lo tengo pero lo declaramos por un valor menor para que no me lo cobraran muchos impuestos al cliente Sandra está por ahí no le entiendo la pregunta Sandra estará ahí bueno es que ya no ya no tenía micrófono entonces le toca escribir ah bueno alguien tiene levantada la mano si Juliana tiene levantada la mano o ya o ya quedó respondida Juliana fue la que le acabamos de responder muy bien gracias Juliana aquí nos dice Sandra el documento anterior si lo tengo eh Sandra la declaración simplificada de la que me hablas sí listo perfecto es que si lo tienes que tenías que hacer Sandra tenía cinco días lo que le acabo de responder a Juliana de llenar una declaración de cambio número dos para que quedara registrada y entonces cuál es la forma adecuada para archivar factura declaración de cambio simplificada y la declaración de cambio el extracto bancario pero el envío se declaró por un valor menor al de la compra lo que prima lo que prima en eso Sandra es la factura eso ya se dictaminó por la por eso ocurre acá y en cualquier país entonces Colombia que hizo primero Colombia creía en el en el documento de transporte y ahora que está diciendo yo creo en lo que esté facturado sí ahí hay que hablar yo le entiendo lo del tema de impuestos en Chile pero lo que vale acá y usted tiene que recibir ese pago es por el valor que tienen en la factura listo ni un valor más superior ni un valor inferior porque si yo recibo más plata lo que estoy facturando tendría una sanción también eso lo vigila la norma listo bueno muy bien y vamos a la factura mírenlo acá miren la factura sale Global Intimate sale el que está facturando y miren acá lo de los precios hay un término de negociación hay un valor de los fletes y eso ya me da un valor CPT este es el valor total por el cual yo tengo que recibir el pago listo es el valor total por el cual yo tengo que recibir el pago 218 1489 con 32 perdón acá está ah perfecto acá viene otro este señor que hizo hizo una exportación simplificada tengo este soporte que me está dando DHL recibo de envío quien fue el que exportó tengo la factura la factura dice que fue por un gran total de 315 con 89 tiene la la declaración de cambio para la DIAN independiente que la haya recibido por pasarela de pago pero mire lo que él hace muy juiciosamente hace su declaración de cambio empieza a discriminar que es de gastos que es por mercancía le da lo que él facturó 315 con 89 315 con 89 y mire que acá ya le manda bancolombia eso también hay que archivarlo le está colocando el valor que él monetizó y la respectiva declaración numerada esto es lo que se debe tener en cuenta dos mire tiene la liquidación de divisas es una operación completa entonces para la señora que me hacía la pregunta del café oiga yo la recibo por una por una por una pasarela de pago me lo abonaron a mi cuenta en pesos elabore inmediatamente un formulario número dos tiene cinco días y estos son todos los soportes que usted debe tener para que esa operación esté correcta alguna deuda más ¿no? cuando se facturan dólares se aplica la TRM de ese día que se hizo la factura si eso ya es eso ya es comercial entonces yo voy a hacer una factura yo voy a realizar hoy una factura la voy a hacer en en eso es el principio de causación contable que que contabilidad lo permite ah porque es que mi contabilidad en Colombia debe ser ¿en qué moneda? en pesos colombianos entonces ¿cómo la debo convertir? a la TRM del día o muchas partes de contabilidad lo hacen a la tasa de cambio del cierre del mes ¿queda claro hasta ahí? sí, sí señor muchas gracias muy bien acá hay una pregunta de Rosemary de Rosemary Arboleda ejemplo si un cliente se le facturó mil dólares pagará solo 800 por avería en la mercancía que pasa para la declaración de cambio y cómo especifica el faltante de los 200 dólares excelente pregunta Rosemary Rosemary ¿qué vas a hacer? eso puede ocurrir claro ¿qué puedo tener yo en una mercancía? puedo tener faltantes me pueden hacer reclamos por faltantes por mercancía averiada por garantía en mercancía etcétera etcétera ¿qué debo hacer? usted debe tener una factura por mil dólares recibe el pago por 800 lo primero que el cliente te haga el reclamo y que quede soportado me explico que ese que autoriza la DIAN o que recibe la DIAN de pruebas un correo electrónico ah mire el proveedor me informó que tuvo una mercancía averiada y costaba 200 dólares entonces un cruce de correos es más se aceptan los chats de whatsapp como prueba se acepta el chat de whatsapp como prueba ¿cómo elaboro yo la la declaración de cambio? al valor FOB le resto los 200 dólares al valor FOB le resto los 200 dólares entonces llevo a mercancía si por mercancía era mil dólares perdón vamos a colocarlo así mercancía 900 dólares fletes 100 dólares ¿cómo lleno la declaración de cambio? entonces ya mercancía no sería 900 dólares sino que serían 700 dólares más 100 dólares del flete toco es el valor FOB listo y en contabilidad debe cancelar la factura al 100% por los mil dólares ¿está clara mi respuesta Rosemary? bueno muy bien con todo gusto ¿qué otra oposición vamos a mirar acá si yo recibo un anticipo ojo que es un anticipo en exportaciones que antes de que yo tenga el DEX o la declaración simplificada yo haya recibido el pago ojo que por este tema es que la DIAN este año sancionó a más de un exportador por no hacer legalizaciones entonces ¿qué legalizaciones? cuando al momento del pago yo no presento documentación aduanera ¿y qué es la documentación aduanera? factura en este caso factura o declaración simplificada o el DEX listo la ordinaria entonces ¿qué me toca hacer? por donde yo recibí ese pago debo solicitar el formato de legalización mire como se llama aclaración o complemento de documentos aduaneros para declaraciones de cambio por importación o exportación de bienes yo tengo que ser juicioso ¿qué dice la norma? la norma dice es en el decreto 00069 de octubre del 2019 que empezó a regir el primero de enero del 2020 tengo un mes para hacer para hacer una legalización contados a partir de que la agencia aduanera me entregue los documentos aduaneros valga la redundancia ah pero es que yo lo hice por DHL y ellos no me entregaron documentos aduaneros usted lo debe solicitar ah y entonces al mes que haga la exportación no inmediatamente usted ya sepa que se ha terminado el proceso aduanero eso es lo que le va a decir la DIAN es usted porque muchas veces la DIAN cuando está haciendo estos requerimientos le pregunta a usted pásenme la factura cuando usted le pagó a su a su courier a su transportista para ellos mirar que cuando usted le pagó usted le tendría que haber exigido que le entregara los documentos soportes aduaneros entonces tienen un mes entonces consejo hago una exportación inmediatamente reclamo todo para ir terminando y sacando conclusiones pasarelas de pago yo puedo tener un botón de pago me llegó la plata a la cuenta inmediatamente elaborar una declaración de cambio número 2 hablar con el banco ojo esa plata que usted me abonó es producto de una exportación yo le tengo que llenar una declaración de cambio número 2 donde se la entrego como me la registro y por último no dejar de hacer las respectivas legalizaciones legalización cuando al momento que me pagaron yo no contaba con ningún documento aduanero creo que ya llegamos al momento de las preguntas Rubén no sé me corrigió usted que más preguntas empezamos aquí a mirar como hemos estado haciendo preguntas pues si tienes ahí más tema puedes seguir con el tema listo muy bien Juliana cuánto es el tiempo legal para hacer una legalización muy buena pregunta aquí Juliana cuando es por intermediario de mercado cambiario se llama legalización es un mes contado a partir de que el agente aduanero o mi transportista o mi courier me integra los documentos aduaneros y por cuenta de compensación se llama datos faltantes que pasan las cuentas de compensación en cuenta de compensación yo debo hacer lo siguiente es un formato que se llama el 1067 datos faltantes y me dice que debo entregarlo al trimestre siguiente que hice que recibí el anticipo me explico cómo son los anticipos para la DIAN los trimestres enero febrero y marzo lo mando en abril abril mayo y junio lo mando en julio junio agosto y septiembre en octubre octubre noviembre y diciembre lo envío en enero del año siguiente entonces recibí un anticipo en febrero me dice la norma que tengo hasta el trimestre siguiente para enviar los datos faltantes cuál sería el trimestre siguiente en el que mandar la información de auril mayo listo que se enviaría en julio queda clara la respuesta muy bien con todo que preguntan ya sabemos acá está la declaración simplificada y los documentos completos esto es una factura lo que debe cumplir una factura es algo que aquí se me olvidaba mire que por ningún lado cuando es de exportación no tiene IVA no tiene IVA miren lo que no mire que una factura puede tener la tasa de cambio lo que me preguntaban por ahí la legalización y declaración simplificada alguna duda con esos documentos no listo muy bien no parece no 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 hay ninguna duda más el otro tema por los numerales acá que los pasé muy rápido no se preocupen por los numerales los numerales no tienen sanción no estoy diciendo que no se me malinterprete que yo puedo eh numerar de alguna manera de como yo quiera no trate de ceñirse a la norma viene y lo busca entonces acá hay uno el más utilizado el 10 el 1040 mire que está café el 1000 el 1010 carbón más anticipo el 1020 ferroníquel el 1030 pesos 1040 lo discúlpenme los demás productos más tarjeta de crédito en divisas ah algo muy importante ojo ah aquí vino el el importador a pagarme él dice que me quiere pagar en pesos colombianos eso está ocurriendo mucho cuál es la manera autorizada para recibir un pago en pesos de una exportación que ese no residente tenga una cuenta bancaria acá en Colombia y le haga traslado no es que venga vaya a un cajero retire plata y se la lleve a su oficina no ahí estaría usted cometiendo una infracción cambiaria me va a pagar en pesos colombianos si usted tiene cuenta corriente de ahorros aquí en Colombia sí perfecto hágame un traslado no yo no tengo cuenta acá en Colombia entonces pero traigo el efectivo no señor no se lo puedo recibir tengo que esperar que usted me haga un giro del exterior estamos bueno muy bien esa es otra de las recomendaciones estábamos hablando de los numerales y quedamos en ojo contra las plataformas no son autorizadas debo elaborar el consejo más grande que nos quede aquí claro cinco días hábiles para tramitar un formulario número dos muy organizados por favor en ese archivo factura declaración simplificada o el dex la respectiva declaración de cambio extracto bancario para comprobar lo que me llegó listo de los reclamos en esas mercancías las diferencias que tengamos que tengamos soportes otra cosa en Colombia el plazo para pagar una exportación es en cualquier momento no tiene límite de fecha no tiene límite de fecha listo oiga me pueden pagar un valor inferior claro usted puede decir 10 mil al cliente me abono 5 mil dólares me sigue debiendo 5 mil ojo también con eso lo que diga la parte cambiaria debe estar en la parte contable si tengo una cartera por 4 mil dólares en la parte contable y cambiaria deben aparecer los 4 mil dólares listo muy bien que otro aspecto en exportaciones ojo no se puede compensar que es compensar ojo a esto otro de los errores muy comunes ah venga yo le exporté a usted 5 mil dólares pero usted también una mercancía véndame mil entonces ya no me pague 5 mil que me debe sino que me cruce y me manda 4 mil dólares no señores usted hace el pago por lo que le debe de importación y el cliente le debe hacer el pago que usted le debe por exportaciones estamos yo creo que ahí vamos terminando no sé si hay más que quieran elaborarme a ver yo miremos acá el chat no se ve la factura que realizamos la factura que realizamos con el envío corresponde al mando de trabajo para el envío pero la factura real se le envió al cliente cuál es la que cuenta la factura que realizamos para el envío corresponde al valor declarado para el envío pero la factura real se le envió al cliente Sandra mi respuesta es clara y voy a actuar como la diana a mí la la factura real para mí debe ser el valor de la mercancía y es lo que debe estar en contabilidad como debe estar en la parte de cambiar recuerda que la contabilidad en contabilidad de causación entonces yo todas esas facturas las voy registrando existe algo que es lo que puede autorizar la norma las famosas proformas cuál la diferencia entre una proforma o una factura que una proforma se asimila a una cotización no he recibido pago mientras que en una factura cuando yo voy a cualquier almacén y pago alma a mí me emiten una factura eso es claro alguna pregunta más si hay de pronto una aclaración porque a ver normalmente en las empresas en Colombia pues han estado todas muy acostumbradas a tener contabilidad por encima por debajo por los lados venta que una cuenta parte individual en el exterior donde le consigan lo que queda faltando en la otra cuenta bueno eso hay pues mucho pero recuerden que cada vez el gobierno la DIAN eso es un programa que viene desde hace 6 años está montando un supersistema ese sistema Muisca ya está por allá al 60 70% pero ese sistema cuando esté al 100% que eso va a ser por ahí en 3-4 años ese sistema va a funcionar igual que en los Estados Unidos a ustedes en Estados Unidos ¿por qué es tan valioso el dólar? porque los gringos es imposible que no paguen impuestos porque el gobierno sabe exactamente cuánto le entró y le salió a cada una de las personas de todo el país entonces eso es eso es un sistema que es así el sistema va a cruzar lo que usted tiene en la cuenta las cuentas que tiene las facturas por eso se está haciendo tanto énfasis en el gobierno por la factura electrónica los importaciones o sea el software que antes no era así antes eso por un lado iban las exportaciones por el otro lado lo que compraba por el otro lado lo que tenía en el banco pero no ese sistema lo que está haciendo es juntando toda la información que usted económica de una persona el banco todos los bancos que tenga lo que compre lo que exporte lo que compre venda todo lo está juntando e incluso a muchos de ustedes con seguridad ya les llega de la DIAN un borrador de la declaración de renta donde ya la DIAN le dice vea usted esto fue lo que se gastó y esto fue lo que le entró ¿cierto? eso está en fase beta pero de aquí a tres cuatro años va a ser demasiado demasiado difícil tener contabilidad uno y dos y cuenta tal porque eso va a estar muy cruzado entonces es importante que ya de una vez vayan empezando a ir eliminando esas cuentas varias y ir haciéndolo todo todo por la por la como debe ser muy bien así es Rubén lo que se viene y la DIAN este año en esta pandemia algo que nos deja de herencia se está modernizando mucho y fue algo que empezó desde este gobierno que fue una de las directrices que se analizó porque no era tan competitiva la DIAN y eran sus sistemas informáticos Rubén acá vamos a hacer una pregunta Sandra me dice ¿puedo ir a la cámara de comercio exponer mi caso para que me explique porque estoy muy enredada o a donde puedo ir ahora me puedes hacer la pregunta muy bien Sandra ahí tienes la respuesta gracias Rubén no sé si queda claro falta algo más con mucho gusto Lina bueno entonces yo creo que a ver quien más tiene alguna pregunta ahí está quieto el charro bueno bien viciosos acuérdense que si vieron hostos me interesa mucho pues eso quedó grabado también están cordialmente invitados pues a los otros grupos porque yo veo que hay varias personas que están repitiendo curso porque les ha gustado también recuerden que tenemos el programa de formación exportadora que también ya está rodando paralelamente con este programa entonces los que vean que acuérdense que este programa está enfocado en e-commerce y en todo lo que es exportación pero por e-commerce pero el programa de formación exportadora es mucho más completo en todos estos temas de exportaciones también es gratuito y se está haciendo paralelamente si si de pronto quieren asistir también a ese porque pueden asistir a los dos no tienen problema me escriben también al correo y los inscribimos para que sigan participando en ambos o sea no hay ningún problema entonces feliz noche que estén muy bien gracias Rubén feliz noche para todos que estén muy bien muchas gracias con todo gusto gracias 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 gracias